En el rancho las presitas se las hallaron cesteando Y le dice don Juan Diego Tomás vamos las las ando En el rancho las presitas se las hallaron cesteando Y le dice don Juan Diego Tomás vamos las las ando Y de ahí se dirigieron a ese rancho del Ciprés Iban a ver a unos toros que las hallaron la otra vez Y de ahí se dirigieron a ese rancho del Ciprés Iban a ver a unos toros que las hallaron la otra vez El Chapo y la Cuitita El Chapo, la pollita El Chapo, la pollita El Chapo, la pollita El Chapo, la pollita La pollita El Chapo, la pollita La pollita El Chapo, la pollita El Chapo, la pollita El Chapo, la pollita el chapo el chapo el chapo que te diga